hola que tal espero que estén muy bien nos han traído para su reparación una vibro compactadora o mejor conocida por estos rumbos como bailarina de la marca hyundai modelo hyvh 850 esta máquina está equipada con motor gx 160 honda original serán tres temas a tratar en este vídeo primer tema la reparación de la vibro compactadora segundo tema cómo identificar cuando un motor de este tipo es original y cuando es copia o genérico y el tercer tema las diferencias de los carburadores que se instalan en el motor gx 160 pues a darle que es mole de olla el cliente nos reporta que los tornillos que sujetan al motor están flojos y que la placa que sirve de base al motor está estrellada efectivamente los tornillos están flojos por ello se ha separado el motor del acoplamiento y la placa que soporta el motor efectivamente como dice el cliente está fracturada es necesario desmontar el motor para conocer la situación de los cuatro tornillos que sujetan al motor y también para conocer la gravedad de las fracturas de la base del motor hemos retirado la manguera de gasolina y el chicote de aceleración ahora estamos retirando el motor los tornillos no estaban flojos estaban quebrados han caído al piso conjunto con tuercas y rondanas y pedazos de la placa de la base del motor afortunadamente la copa del embrague se encuentra en buen estado en la misma situación se encuentra el embrague su desgaste ha sido uniforme y mínimo para poder desalojar los trozos de tornillos que quedaron ahogados en la tapa del cárter es necesario retirar el embrague el acoplamiento y el retráctil la copa del retráctil es un buen punto de apoyo para aflojar el tornillo que sirve de seguro al clutch a éste lo retiramos con un extractor desalojamos la cuña y el separador sólo un tornillo sobrevivió los otros tres quedaron ahogados en la tapa del cárter uno lo retiramos con pinzas de presión y para los otros dos usaremos extractor previniendo una resistencia del tornillo aplicamos un poco de afloja todo fallamos en el primer intento lo quisimos hacer con el taladro de mano y simplemente la broca no cortó la otra opción es hacerlo en el taladro de banco pero para ello debemos retirar aceite base y la tapa del cárter hay que hacerlo con cuidado para no dañar la junta de cartón el segundo intento funcionó en el taladro de banco es más cómodo y más seguro aplicamos extractor y listo los dos trozos de tornillo quedan fuera con esta acción termina la etapa de quitar y quitar e inicia la etapa de poner y poner ponemos la tapa del mono blog ponemos aceite ponemos el acoplador ponemos separador cuña los y lineas para poner el tornillo que asegura el embrague volvemos a tomar como punto de apoyo la copa del retráctil con esta acción terminamos de armar el motor y ahora procederemos previa limpieza a instalarlo en la pata de la bailarina pasaremos a reparar la base del motor para ello es necesario soldar las dos partes que se desprendieron un poco de limpieza y mucha soldadura para que quede bien reforzada y no se vuelva a fracturar el calibre de esta placa para el esfuerzo o el trabajo que realiza es muy delgado se recomienda revisiones periódicas para detectar fracturas hemos colocado la base en su sitio pero antes de poner a funcionar la bailarina entraré al segundo tema de este vídeo el motor gx 160 original auténtico es el que tiene la marca fundida en aluminio en alto relieve en la parte superior del mono blog esta es la principal diferencia con un motor copia hay otras diferencias como por ejemplo el número de serie marcado junto al bulbo del aceite el motor copia no tiene la marca en alto relieve en la parte donde debería de estar simplemente está lisa igualmente lisa está la parte donde debería estar marcado el número de serie hemos llegado a la tercera etapa del vídeo las diferencias entre carburadores para un motor gx 160 las máquinas vibro compactadoras que están equipadas con motor honda gx 160 tienen instalado un carburador con una válvula extra esta válvula libera la presión que hay dentro de la cuba que se genera por el exceso de agitación de la gasolina a esa válvula regularmente se le instala una manguerita transparente y es normal que por ahí a veces salga gasolina si usted le instala a su bailarina un carburador de este tipo sin válvula de alivio no le va a funcionar correctamente este está destinado para otros usos diferentes finalmente este es un carburador para generadores de energía eléctrica el cual no tiene válvula de alivio y tampoco tiene llave de gasolina la razón de que no la tenga es porque esta válvula se encuentra regularmente en el tanque de combustible con esto termino los tres temas del vídeo y ahora solamente me faltan dos asuntos el primero invitarte a suscribirte a mi canal el segundo poner a trabajar esta máquina agradeceré tus aportaciones hasta el próximo vídeo